Desde el viernes se viene presentando un hecho preocupante para los pescadores quienes a diario visitan a esta área de pesca. Es de analizar cómo los peces van muriendo poco a poco debido a la contaminación que se presenta en la ciénaga San Silvestre. Expresa a uno de los pescadores la manera lamentable en la que esta situación no tiene respuesta por parte de los entes encargados. Es preocupante en estos momentos mirar la ciénaga, que nos hurte de agua a nosotros, que nos da alimento y aparte de eso, encontrar que ninguna autoridad hace absolutamente nada. Como ustedes pudieron observar en las imágenes, animales como las pacoras, que son unos animales que en un plato de comida son deliciosos, son sabrosos. Verlas morirse porque el agua está contaminada, ver las arencas, ver las rayas a la orilla del río porque no resisten la contaminación que tiene el agua, es absurdo. Tú lanzas una atarraya y no coges un pescado porque el pescado está totalmente por las orillas. Es inaudito para los que practican a diario la pesca y viven de ella cómo van muriendo los peces por falta de un buen cuidado en el agua y gestiones de las personas encargadas que puedan dar una esperanza para el mejoramiento de esta fuente hídrica que permite el sostenimiento de familias y permite la visita de los turistas. ¿Quién hace algo? ¿Quién dice algo? No, no pasa nada, no sucede nada. No sé qué autoridad competente es la que tenga que tomar acciones aquí, pero en serio que están acabando con la fauna de nosotros. Somos barranqueños, somos personas que nos duele ver que el poco pescado que hay se está muriendo, se está ahogando a sí mismo. Por donde vayan a mirar, si ustedes van a observar hacia los lados de allá, van a observar una cantidad impresionante de garzas. Se están comiendo todos los pescados muertos que hay. Entonces, yo no creo que ese fenómeno simplemente sea por obra y gracia. Algo está pasando, el agua la contaminaron y nosotros vamos a beber de ella. Aunque es primera vez que este hecho se presenta, pescadores y familias muestran su preocupación ante la falta de una solución y respuesta inmediata, enviando de igual manera un llamado a los turistas a tener cuidado y precaución. La gente aquí, los pescadores, le decimos agua mala, agua mala. Entonces, es más, si tú la hueles, el agua tiene un olor, como le diría, como raro. Y si observas hacia aquel lado, el agua es espumosa. Alguien debería tomar un pH y mirar qué está pasando. El llamado que hacen los afectados es a ser tenidos en cuenta y que exista propuesta con gestiones para esta zona que hasta el momento es abandonada.